¡Otra vez! Tú sabes que tu baila y me remata, tú sabes que tu baila y me entusiasma No te pongas bravas a mi negrita, porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que tu baila y me remata, tú sabes que tu baila y me entusiasma ¡Gózalo bonito! ¡Báilalo por el frío en el cuello! ¡Y mi comadre Juli Sárate! ¡Sabroso! Mi negrita no te pongas brava, porque yo me voy a la cumbiamba Mi negrita no te pongas brava, porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que tu baila y me rebata, tú sabes que tu baila y me entusiasma Tú sabes que tu baila y me entusiasma No te pongas brava mi negrita, porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que tu baila y me rebata, tú sabes que tu baila y me entusiasma No te pongas brava mi negrita, porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que tu baila y me rebata, tú sabes que tu baila y me entusiasma Baila, baila negra, ay mueve la cintura Que a mi me da locura de verte así bailar Baila, baila negra, ay mueve la cintura Que a mi me da locura de verte así bailar Con tu movimiento me voy a morir, con tu movimiento me vas a matar Con tu movimiento me voy a morir, con tu movimiento me vas a matar Para todos los bailadores, el guayabo, Junquillo, la gente de Garzal ¡Bemo! Baila, baila negra, ay mueve la cintura Que a mi me da locura de verte así bailar Baila, baila negra, ay mueve la cintura Que a mi me da locura de verte así bailar Con tu movimiento me voy a morir, con tu movimiento me vas a matar Con tu movimiento me voy a morir, con tu movimiento me vas a matar Yo tengo una negra que se llama Rumelia Le dicen Rumelia a la negra Candela Con su movimiento, movimiento para bailar Mueve la cintura y las caderas a todo dar Mueve la cintura y las caderas a todo dar Yo tengo una negra que se llama Rumelia Le dicen Rumelia a la negra Candela Con su movimiento, movimiento para bailar Mueve la cintura y las caderas a todo dar Mueve la cintura y las caderas a todo dar Mueve la cintura y las caderas a todo dar Mueve la cintura y las caderas a todo dar Candela, 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 candela para bailar Mueve la cintura y las caderas a todo dar Y allá en Santa Marta, Otto Gómez Mueve la cintura y las caderas a todo dar Sácala, sácala, sácala y verás Y verás, y verás como se mueve Esa de la Rumelia es pura candela Candela, 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 candela para bailar Sácala, sácala, sácala y verás Y verás, y verás como se mueve Esa de la Rumelia es pura candela Candela, candela, candela para bailar